Ya sé que no vendrás, que todo lo que fue, que el tiempo lo dejó atrás. Sé que no regresarás, lo que nos pasó no repetirás. Mil años no me alcanzarán. Para borrarte y olvidar. Y ahora estoy aquí, queriendo convertir sus campos y ciudad, mezclando el cielo con el mar. Sé que te dejé escapar, sé que te perdí, y nada podrá ser igual. Mil años pueden alcanzar. Para que puedas perdonar. Estoy aquí, viviéndote, ahogándome entre fotos y cuadernos, entre cosas y recuerdos que no puedo comprender. Estoy enloqueciéndome, cambiando mi odio por la cara mía esta noche por el día y que... Nada me puedo ir a hacer, las cartas que escribí nunca hacen bien, no querrás saber de mí. No puedo entender lo tonta que fui, es cuestión de tiempo y de mil años con otros mil más. Son suficientes para amar. Estoy aquí, viviéndote, ahogándome entre fotos y cuadernos, entre cosas y recuerdos que no puedo comprender. Estoy enloqueciéndome, cambiando mi odio por la cara mía esta noche por el día y que... Si aún piensas enloqueciéndome, si aún piensas en estarme en mí. Y... Sabes que sigo esperándote. Estoy aquí, queriéndote, ahogándome entre fotos y cuadernos, entre cosas y recuerdos que... Estoy enloqueciéndome, cambiando mi odio por la cara mía esta noche por el día y que... Estoy aquí, viviéndote, ahogándome... Estoy aquí... 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 Estoy aquí...